La reforma fiscal 2014 generó más danos en México. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de... Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en nuestras noticias 1300 AM, Radio Mexicana y el fanpage de Solo Negocios, al igual que más tarde grabado en diversas plataformas, tanto de audio como de video. Esto es Solo Negocios Radio con temas de coyuntura que estaremos tratando el día de hoy. En concreto, dos muy particulares precriterios generales de política económica para 2022 que emite la Secretaría de Hacienda el pasado 31 de marzo, al igual que el tema del dictamen emitido por las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados para efectos de la validación de los cambios normativos en el tema de subcontratación, el famoso tema del outsourcing y que también fue validado a su vez por Cámara de Diputados y ahora va la bola a el Senado. Vamos a platicar de eso y mucho más en los siguientes 60 minutos. También platicaremos del México Consensus Forecast de UTEP y, si nos alcanza tiempo, ANADE jurisdiccional y radar legislativo. Así que vamos trabajando en la temática y, bueno, pues empezamos con precriterios. IMEF, el organismo que me toca dirigir aquí en Ciudad Juárez en la parte del grupo local, pero que es dirigido por Ángel García Lascurain a nivel nacional, emite un comunicado en donde plantean la interpretación de estos precriterios generales de política económica 2022 que emite la Secretaría de Hacienda a su vez, que por ley se tienen que hacer y que son la base con la cual se estará estructurando en los próximos meses la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2022. En su caso, por supuesto, ya tenemos el anuncio, al menos de base política, por parte de Arturo Herrera, Secretaría de Hacienda, que viene la reforma fiscal. Ya tenemos algunas presunciones, por ejemplo, yo en lo personal, que ya he expresado aquí en radio, que vienen alzas de impuestos. Sin embargo, hay voces encontradas dentro del mismo gobierno y veremos qué sucede. Sin embargo, para precisamente llegar al 8 de septiembre, cuando es la fecha límite, para que la Secretaría de Hacienda emita su paquete económico de política fiscal 2022, pues tiene que tener estos precriterios. Y entonces, desde ahorita empezamos a discutirlos. Obviamente pueden cambiar, no es una cuestión de que ya quede juzgado de manera absoluta que estos van a ser los datos con los que opera el gobierno el próximo año, sino que propiamente hay datos que van evolucionando y obviamente se irán ajustando en su caso. Sin embargo, es importante los precriterios, no para poner como centro de tiradardos al gobierno o a la Secretaría de Hacienda que emite los precriterios, sino para ir evaluando cómo el gobierno empieza a vislumbrar qué quiere en términos de gasto público en el año 2022, con fundamento a qué datos económicos que puedan ocurrir eventualmente y en fundamento a ello a su vez, bueno, qué piensan el resto de operadores, analistas y demás, como el IMEF, para efectos de plantear modificaciones, de discutirlas en el Congreso por medio de nuestros representantes formales, aunque muy probablemente con reforma fiscal en mano tengamos varios de estas sesiones, ay, se me olvidó el nombre, cómo le dicen, pero que pues reúnen a varios agentes vinculados a las temáticas especializadas por parte del Congreso para escuchar la voz de la ciudadanía y de los especialistas fundamentalmente. Bien, ¿qué dice precriterios generales para el 2022? Yo aquí le voy a compartir pantalla y vamos a ver en concreto los datos generales que precriterios van a arrojar o que lo que dice Hacienda está buscando. Ah, yo no sé por qué el Zoom siempre me pone la cosa esa de control ahí, pero bueno. En este momento se está empezando a transmitir pantalla, se supone. A ver si no se cae. Pero bueno, ¿qué espera para Producto Interno Ruto? Ojo, precriterios lo hace con fundamento el año 2021 y luego qué va a pasar en 2022. Entonces, como ley de ingresos ya traía una estimación PIB 2021, esta ley de ingresos que propusieron en septiembre pasado y que fue aprobada en diciembre y que fue publicada para entrar en vigor el primero de enero de este año, bueno, pues el gobierno había pensado que México crecería en 2021 4.6%. Con precriterios lo modifica y dice, no, realmente en 2021 vamos a crecer 5.3%. Nosotros en diciembre habíamos señalado por parte de IMEF que la expectativa era muy optimista y se creía que México no pasaría del 3.5. Los más optimistas en el sector privado o en organismos internacionales salgan de un 4%. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues creemos en un momento dado que tendríamos el contexto de, bueno, pues el tema concreto de de lo que es, qué modificó esta perspectiva para tener más optimismo por el gobierno. Nosotros pensábamos, no hay razones para pensar que estructuralmente podamos rebotar después de la mega recesión 2020 de esa forma como lo plantea el gobierno y que aún así era pesimista respecto a lo que históricamente ha ocurrido. ¿Por qué? Recesión 95, vámonos a las más cercanas, recesión 2001, recesión 2009, en todas, el decrecimiento recesivo del año concreto de la recesión tuvo un efecto rebote relativamente similar al año siguiente. En 2009 caímos, híjole, se me va a olvidar el dato concreto, pero fue como 6%. En el año 2010 crecimos 5.4%. ¿Sí me explico? O sea, el rebote es relativamente similar. En 2020 caemos 8.3% y el rebote se esperaba por el gobierno en una perspectiva optimista 4.6%, o sea, la mitad, ¿no? Y ahora lo suben ligeramente. Y sí, ha habido una tendencia de consideraciones de por qué subiría, pero de cualquier forma se sostiene con una idea de que es optimista. Para 2022 degrada. Originalmente se pensaba 2.6%, ahora en precriterio se considera 3.6%. ¿Por qué degrada? Porque la actividad económica, si bien como PIB potencial pudiéramos crecer a tasas del 5, 6, 7%, no están las condiciones macroeconómicas dadas para que efectivamente crezcamos a esos niveles. Por lo tanto, la realidad mexicana, y solo pensemos en 2018 y 2019, andábamos con una posición de crecimiento más o menos de 0% en promedio. Entonces, la realidad mexicana es un crecimiento estándar, y ahorita más adelante lo dice en su boletín, de alrededor de 2% en los últimos 40 años. Entonces, esta realidad mexicana no ha cambiado. Bueno, empezaba a vislumbrarse la posibilidad de cambiar y solo vislumbrarse con reformas estructurales 2014, pero algunas están echando atrás de facto y otras incluso normativamente. Por lo tanto, obviamente, pues todavía se pone más ensombrecido el escenario para poder pronosticar mejores tasas de crecimiento. Ciertamente, podría ir a quien diga, es que el PIB ya no importa. Bueno, sí importa. Obviamente, el destino no es crecer más, es un medio para llegar a un destino de mejor desarrollo, pero es un medio que se puede medir, porque pudiéramos estar buscando llegar a un desarrollo, pero a ciegas, y eso es muy complejo, o mucho más riesgoso realmente. Bien, en este contexto, PIB 5.3, en precriterios, lo considera optimista IMEF. Cuando la mediana de la tasa de crecimiento esperada para el 2021, en este momento, según el dato de febrero o de marzo, de perspectivas económicas de IMEF, que es la conferencia de prensa que ejerce cada mes, ronda el 4.5%. O sea, sí mejoró desde 3.5 hasta 4.5. Es un aumento importante lo que ocurre en la mediana del PIB esperado por IMEF. Pero, de nuevo, ¿por qué y en fundamento a cuánto busca que crezca el gobierno? Y alguien me dirá, hoy Alejandro está creciendo 100 puntos base de 3.5 a 4.5, ¿por qué el gobierno no podría mandarlo de 4.6 a 5.3, que es 8 puntos base, o 7 puntos base? 70, perdón. El asunto es que cada punto base requiere de una anidación de generación de empleo, de inversión, y son precisamente los datos que no se están recuperando de manera relevante contra datos pre-COVID. Y entonces, por ello, cada punto extra es más difícil lograrlo. ¿De acuerdo? Bueno, en esa tesitura, Precriterios trae estos datos. Precriterios plantea que Estados Unidos va a crecer a 6.1 desde 3.8 y en 2022 a 4%. Tipo de cambio en México, cierre 2021-2020, cierre 2022-2040. Inflación, 3.8 para este año, 3% para 2022. Tasa de interés, 3.8 para este año, 4.3 para 2022. Petróleo, 55 dólares este año, para el siguiente 53. Y la plataforma de producción de barriles de petróleo, 1.794 millones de barriles, perdón, 1.794 millones de barriles al día, contra 1.867 para el año 2022. Bien, ¿qué dice IMEF al respecto? Bueno, las proyecciones son ligeramente optimistas, no son ampliamente optimistas, no hay una sanción tajante desde la perspectiva de IMEF, pero sí se cree que están por encima de los registros genéricos que las demás entidades que generan perspectivas y proyecciones tienen. Fondo Monetario lo subió a 5, IMEF lo subió a 4.5 y bueno, pues la consideración es 5.3 puede ser optimista. Sobre todo en los años con tanta volatilidad como la que vimos, porque la razón de la recesión que fue inducida, porque nos encerraron y se cerró la demanda de manera inducida por el gobierno y la oferta por el gobierno, pues no se ha acabado el problema. Sí, ya tenemos vacunas en Juárez, ya hay un avance en vacunas en México, pero lentísimo contra, por ejemplo, otras naciones, en donde incluso con vacunas siguen en cuarentenas. Platicaba con una amiga que vive en Italia, me dice, estamos en cuarentena en Italia, hay proceso de vacunación, pero estamos en cuarentena. Sigue cerrada la economía, sigue con mucha incertidumbre. En una nación desarrollada perteneciente a una región superdesarrollada como Europa, en términos comparativos con México, y pues aquí, ¿qué podemos esperar, no? De que seamos más irresponsables teniendo abiertas muchas actividades económicas, el riesgo persiste. En fin, dos, precios de petróleo realista. El nivel proyectado de hacienda consistente con el mercado, en razón de la recuperación de la demanda y la balanza comercial energética de Fisitaria de México, pero, en su caso, pues más inducida por el IEPS, gasolinas, que propiamente porque la producción petrolera crezca, que incluso critica eso IMED unos segundos adelante, o un párrafo adelante, en donde plantea que la plataforma de producción es muy optimista para concebir un escenario de crecimiento el próximo año, cuando históricamente traemos un decrecimiento desde 2005. Sobre todo pensando en que Pemex no tiene ni para pagar sus deudas, pues mucho menos para invertir. Y aunque el gobierno diga, yo absorbo las deudas, pues eso va a traer un problema para el gobierno, no necesariamente va a darle un aliciente a Pemex. Habría que ver un plan de negocios sesudo para evaluar si realmente Pemex puede evaluar un crecimiento real en su producción petrolera. Inflación y tasa de interés por debajo de expectativas del mercado. Inflación 3.8. La inflación ya ahorita está por encima de 4% umbral máximo en el rango de cierta permisibilidad que se puede dar al Banco de México. Pero el Banco de México, y esto en voz de Manuel Sánchez, su gobernador, que hace unos días lo comentó, dice claramente, la meta es 3%, no es 4. O sea, no es de 2 a 4, es 3% y puede haber una variabilidad, pero tu meta es 3. Estamos cerca del 4.5. No se va a sostener ahí necesariamente. Normalmente mayo es deflacionario, junio tiende a, y veremos cómo evoluciona sobre todo con subsidios energéticos, que esperemos los apliquen. Pero ciertamente está en riesgo el tema inflacionario por las presiones internacionales en los precios de la gasolina y la falta de un IEPS negativo que nos subside la gasolina. Como principio. Y luego empieza a trasladarse ya a inflación subyacente, que es la parte preocupante. Me dice Arturo que tengo que ir a corte. Entonces, vamos a corte en redes, en radio. Seguimos en redes. No se vaya, siga en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, en redes sociales. Y como le digo, el tema inflacionario no se va a cumplir a una meta de 3.8 en 2021. Digo, pudiera si se empiezan a subir tasas, pero el Banco de México no quiere subir tasas para dar aliciente el crecimiento de la actividad económica. ¿Y qué significa esto? Muy en esencia. El Banco de México tiene como objetivo que la inflación sea 3%. Punto. Ahora, ¿qué haces para lograr que la inflación sea 3%? Si sube mucho la inflación, subes la tasa para encarecer el dinero y que la gente no despilfarre en consumo, crédito al consumo o en inversión excedente. Pero si no hay inflación, bajas la tasa para incentivar a que el crecimiento se sostenga porque la gente salga a pedir prestado consumiendo con su tarjeta de crédito o hipotecas o a que las empresas vayan a pedir prestado para invertir en función de que ello provocaría crecimiento y como no hay riesgo inflacionario adelante. Ese es el estadio actual. Hay una situación de crecimiento muy ralentizado incentivando al consumo y a la inversión, bajan la tasa, pero en este momento la inflación empieza a dispararse. Así que tienen que subirle eventualmente, quizá no pronto, pero difícilmente llegaría a un objetivo de 3.8 si no se sube de manera acelerada. Por otro lado, la tasa misma la espera en 3.8 el Banco de la Secretaría de Hacienda. Sí, también nosotros esperábamos 3.75, pero no se ve que vaya a pasar. Incluso decía, ahorita le digo el nombre porque siempre se me olvida el nombre de este economista, pero es muy buen economista que tiene su canal de Economía en Breve en YouTube. Decía que el tema de tasas, al contrario, él creía que sí ya se iba a acabar. Mario Correa, perdón, se llama economista. Le recomiendo el canal Economía en Breve ahí en YouTube. Él decía, yo no veo que vaya a haber un escenario en donde ya puedan bajar la tasa. Aunque las minutas del Banco de México digan que todavía están en la expectativa los subgobernadores y el gobernador, lo cierto es que se concibe en lo general que ya llegamos al límite de 4% y no hay manera de bajarla más sin descuidar el tema inflacionario. Sobre todo en un país tan volatilizado, si fuéramos a Estados Unidos donde la bancarización es amplia y la contención inflacionaria relativamente estable, aunque también allá está subiendo los precios en cierta medida, no habría problema, pero es México, es un país volátil, es un país con ciertas actividades monopólicas en muchas áreas como las agrícolas que provocan los precios no subyacentes y el gobierno con esta predisposición de cobrarte lo que no cobra por impuestos por gasolina y EPS. Entonces, bueno, el escenario ahí, optimista. En materia de tipo de cambios, conservador, 2020, IMEF trae 2083 para el año 2022, 2040, IMEF trae 2150. Yo diría que hasta optimista pudiera categorizarse la perspectiva de Hacienda porque la perspectiva, yo creo que el peso principal para el tipo de cambio no es tanto la actividad económica mexicana. Estamos regresando al aire en radio y estaba comentando sobre el tipo de cambio y la perspectiva de IMEF en razón de lo que señala este Hacienda con precriterios. Y bueno, mi punto es el tipo de cambio, la influencia principal no viene de México. Por más que nos sorprendamos, por ejemplo, los juarenses siempre creemos que en diciembre cuando salimos de Chopin al Paso, al Paso, Texas, este, provocamos depreciación cambiaria y no, no es eso. La cantidad de dólares que movemos en el país, los mexicanos, incluso incluyendo la balanza comercial que implica importaciones, exportaciones, no da el ancho para compararse con la cantidad de divisas que se mueven, en particular pesos mexicanos, en el mercado Forex, diariamente incluso. O sea, son trillones de dólares comparado con los miles de millones de dólares que movemos en México, ¿no? Entonces, y el Forex se moverá entre la volatilidad y la asertividad de inversiones más por temas vinculados al valor del dólar y las condiciones geopolíticas y económicas de Estados Unidos que por lo que ocurre en México. Claro, si el gobierno mexicano hace alguna tontería como las que se ha hecho en el pasado, seguramente tendríamos efectos o si sea un gran acierto también, pero ciertamente no está tanto en manos del gobierno mexicano el tipo de cambio y entonces habría que voltear a ver cómo va la economía americana con su sobreendeudamiento pero recuperación económica paralelamente para verificar si se sobrevalora el dólar lo que implicaría depreciación al peso o si se deprecia el dólar lo que implicaría sobrevaloración al peso. Entonces, hay que analizar más esa perspectiva. Creo que IMEF apuntala más a un escenario de una cierta sobrevaloración del dólar con el fortalecimiento de su actividad económica por encima del problema de deuda pero habrá que ver cómo se mueven las cosas y sobre todo si la tasa de interés estadounidense no se mueve. Otro factor importante para el peso es la prima de riesgo que paga la tasa mexicana. Si la tasa americana se queda en cero y la tasa mexicana está ahorita en cuatro y llegar a subir ese aumento provocaría una ayuda al tipo de cambio. Si se deprime provocaría una depreciación. Entonces, ese escenario también tendría que ser considerado. Hacienda apuesta que haya una depresión hacia 3.75 y una estabilización de tipo de cambio lo cuadra en un aspecto al menos de lógica. También en materia de ingresos tributarios en recesiones anteriores dice IMEF hemos tenido caídas importantísimas en la capacidad de tributación del gobierno. Ciertamente, de cualquier forma y quitando los escenarios propiamente de las recesiones en los últimos 40 años y particularmente desde que nace el SAT desde el 97 a la fecha de los últimos 23 años se ha mejorado muchísimo la recaudación mexicana incluso eficientando la disminuir los costos. El SAT ha hecho un trabajo extraordinario a veces en la perspectiva de un abogado fiscalista tendenciosa al abuso pero sí ha mejorado mucho la recaudación no podemos negarlo incluso la ampliación de la base de contribuyentes pero no de manera para erradicar la problemática de la informalidad que no es culpa del SAT sino de la estructura normativa del país y sí apuntalando más a los contribuyentes cautivos. Bueno, en esa misma tesitura es lo que señala IMEF oye, en la recesión 2020 contrario a las recesiones anteriores se recesiona la economía pero el SAT logra incrementos de tributación importantes pero recordemos ¿por qué? Uno apuntó a la cabeza de empresas que tenían estrategias fiscales que fallaron legal o ilegalmente y que se recaudó mucho dinero por ahí pero no es algo que vaya a ser recurrente o sea, eso ya se recuperó y punto ya no se debe ese dinero en este futuro ¿no? Dos se utilizaron recursos de diversos fideicomisos que se reventaron el año pasado por el gobierno por el Congreso particularmente y se acabó con el Fondo de Estabilización Petrolera entonces ya no hay ese dinero ¿de dónde va a sacar el gobierno para sustituirlo? De impuestos ¿no? Y entonces este 2021 no hay reforma fiscal habrá en vigor hasta 2022 este año este año no va a tener una recuperación de impuestos pueden ir a tratar de ahorcar a todas las microempresas cosa que es imposible dada la capacidad instalada de funcionarios que tiene el SAT para poder hacer las cobranzas pero ciertamente tendría una limitante de cualquier forma o sea, le faltan 30 millones de informales y a esos pues no se les toca entonces no hay un alcance real para esto y obviamente esto abre el debate para que sí se haga una reforma fiscal pero que sea realmente tras de los informales y tras de afianzar escenarios adecuados para la operatividad de tributación del país ¿sí? Hacienda plantea que aun cuando haya un crecimiento importante la actividad económica no va a necesitar en línea que vaya a haber un crecimiento de los ingresos tributarios estimados por Hacienda de 4 y 5.1 para 2021 y 2022 lo cual se sancionan de optimistas y luego inversión gubernamental alejados de criterios de eficiencia y análisis de costo o sea la crítica base Dos Bocas Tren Maya y Aeropuerto de Ciudad de México no tienen análisis de costo-beneficio adecuados con resultados que realmente brinden certeza de la rentabilidad social no la rentabilidad en términos de pesos o de ganancia sino el beneficio social que prometen y contra el costo que implican y obviamente pues hay una inhibición de que se conciba que este impacto que el impacto de la inversión pública sea positivo y además abona la incertidumbre entonces pues el escenario no grato aún así con todo y lo anterior se concibe que tanto el déficit de requerimientos financieros del sector público como el déficit de saldo histórico de requerimientos financieros del sector público o sea deuda se mantengan estables y se logren sobre todo con ciertos recortes de gasto público que se puedan ejercer ¿Qué apuesta Hacienda? En 2020 se tuvo un déficit de requerimientos de 3.9 y un déficit de saldo histórico de 52.3 contra PIB ¿no? O sea clarifiquemos ¿Qué significa esto? Que es lo que ese año en ejercicio se va a anidar de deuda pública 3.9 fue en 2020 3.3 bajando en 2021 y 2.9 para 2022 que es la estimación de Hacienda y luego en saldo histórico en el global de lo que se debe 52.3 del PIB en 2020 bajaría 51.4 en 2021 y bajaría 51.4 Estos elementos tienen una factorización vinculada al tipo de cambio y al ánimo de endeudamiento que tenga el gobierno el cual ciertamente ha sido bajo pero sí ha existido o sea no ha salido el presidente a firmar la chequera pero ya ayer se anunciaba una nota del economista que decía que Arturo Herrera ya está volteando a ver la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional de 65 mil millones de dólares y el fondo decía que aquí la tienen ahí está ahí está su tarjeta de crédito úsela cuando considere ¿no? Entonces eventualmente tendremos que echar mano de ese endeudamiento y obviamente ahí sí requerimientos y saldo de deuda pues va a aumentar ahora bien la caída de 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 la perspectiva tendencial de de crecimiento este del Producto Interno Bruto de México tenemos últimos 40 años hemos crecido 2.3% promedio una vez recuperados niveles pre-COVID no vamos a tener un avance fundamentalmente esta es opinión de IMEF y coincido con acuerdo con ella porque nuestras reformas estructurales que tenían 20 años tarde y que se lograron en 2014 y que empezaba ligeramente a tener operatividad empiezan por de facto a ser tronadas sobre todo hidrocarburos y eléctrica y dos porque nos está dando una nueva ronda de reformas estructurales que era la discusión que yo ponía en la mesa en 2016 ya logramos estas bueno pensamos las de siguiente las de siguiente este generación no nos discutieron en el sexenio pasado y en este pues mucho menos entonces la falta de esas adecuaciones normativas al pleno siglo XXI pues obviamente aminora la posibilidad de crecer un promedio mayor al 2.3% dos la producción de petróleo y el precio del petróleo con limitaciones en la materia de inversión aún con los datos optimistas que pueda tener el gobierno o con los datos realistas en materia de precio no va a haber recursos para invertir más en Pemex y la reforma energética lo único que provocará es un aumento de la deuda porque absorbamos en gobierno en vez de dejarse la Pemex luego una ausencia de política en materia de seguridad energética y vanguardia temas de hidrocarburos esta ley de hidrocarburos en iniciativa en ese momento en el Congreso la ley de industria eléctrica que está en proceso judicial de análisis y en su caso bueno las políticas ejercidas por el actual gobierno no dan pauta para concebir que realmente lleguemos a una seguridad energética no a la no a la palabra esta de de autos auto capacidad energética o de autonomía energética plena o independencia energética no a seguridad energética a que tengamos certeza de que va a ocurrir nada más ayer ERCO la empresa controladora del flujo energético o la dependencia del gobierno del gobierno de Texas controladora del flujo energético en Texas decía que ya había riesgos porque todavía son las frías en Texas que estamos dando mucha energía y empieza a haber problemas de calor en otras zonas y entonces eso empieza a generar es una burbuja similar que no ha llegado a eso de lo que ocurrió en febrero aquí en Juárez que se nos fue la electricidad hasta Tamaulipas bueno este ayer decía ERCO en un tuitazo le pedimos a la población que y a las empresas sobre todo que si no están usando un equipo lo desconecten y entonces foco amarillo para México porque dependemos del gas natural que surte a nuestros ciclos combinados sobre todo desincentivando en México la inversión de de renovables como eólica o solar porque pues ya no te dan entrada en materia de precios y alcances en la inversión para venta a Pemex a CFE perdón entonces mal y de malas y finalmente los compromisos gubernamentales incrementados constitucionalmente todos los programas sociales que se han elevado a nivel constitucional como la pensión alimenticia como la pensión para los adultos mayores y en su caso los demás programas que se tienen como el de jóvenes construyendo el futuro requieren y presionan el gasto público requieren más dinero el asunto es que si no hay dinero se recauda poco pues la vista es aumento de impuestos relevante la secretaria la jefa del servicio de administración tributaria dice que no que no se necesita que con recaudar más ahorcar a los mismos y el secretario de Hacienda dice que si no que se necesita una alternativa vamos a ver que discusión se logra en el punto concreto si no se llevan a cabo tasas acciones propias para incrementar la tasa de crecimiento PIB potencial en México en largo plazo una reforma integral que no solo eleve recaudación si una correcta alineación de incentivos y asegure el ejercicio eficiente del gasto público concentrándose en proyectos de clara y elevada rentabilidad social se ve muy complicado que haya estabilidad fiscal y esa estabilidad fiscal se pierda que la hemos mantenido los últimos 20 años no logramos crecimiento ni desarrollo ni resolver los problemas de inequidad y pobreza en el país pero si logramos estabilidad macro esa se pierde y lo demás ya va a ser perdido completamente es ahí el escenario voy a corte el radio regreso con subcontratación no se vaya sigue aquí en solo negocios bueno seguimos aquí en solo negocios este pues hasta ahí el tema no lecturas entre líneas viene una reforma fiscal y viene fuerte ya sea porque le den más dientes al SAT para que recaude contra los mismos o una mezcla entre ello y aumenten impuestos o creen nuevos impuestos en septiembre la vamos a discutir sin duda y hay que verificar temas le doy un ejemplo uno de los temas que incluso la OCDE ha traído desde hace al menos 6 años incluye el tema de que se quiten beneficios fiscales y voltean a ver a las maquiladoras eliminamos el programa IMEX al extremo negativo y le garantizo que Ciudadanos Juárez se convierte en un pueblo fantasma y le garantizo que México entre en una de las recesiones más complejas del universo en su historia o en la historia de los demás países en función de perder nada más el 15% de manera directa de empleo más toda la derrama que deja la maquina aguas con lo que se plantea es cierto que un sistema fiscal homogéneo sin diferenciadores es ideal pero el resto del contexto tiene que estar ideal para llegar a esos niveles a situaciones heterogéneas requieres normas heterogéneas y no es que me interese en particular una maquila en concreto una inversión maquiladora en concreto me interesa la derrama que provoca la industria maquiladora de Juárez en México en general ojo tenemos que estar súper atentos porque no tengo duda que van a querer tocar algunos temas de estos y hay que estar atentos a que sí se puede y que paguen lo que tengan que pagar y que irrumpe con la posibilidad de sostener esas operaciones y esas inversiones si Ciudad Juárez no estuvo en recesión el año pasado como lo he insistido es gracias a la maquila punto no hay una alternativa concebida claro generando derrama económica y los demás ejerciendo actividad económica pero es definitivo la maquila tuvo una pauta sustancial para generar esa derrama económica digo la mitad del empleo en la ciudad es generado por la maquila como no bien en esa tesitura este vienen estas iniciativas alocadas que en los siguientes minutos yo quería 15 pero no pues está larguísimo la iniciativa vamos a platicar del decreto que reforma y adiciona las leyes que van alrededor del tema de la subcontratación este me voy a ir concreto pero voy a empezar con el punto filosófico dijera esos camarillos que nunca me ve pero le mando saludos a mi ex profe y muy buen amigo estamos entrando al aire aquí en solo negocio radio y bueno pues ya dejamos de lado el tema económico nos vamos al tema jurídico la Cámara de Diputados el día de ayer aprueba en comisiones y luego ya en este el pleno si no me equivoco esta iniciativa que modifica diversas legislaciones ahorita las enuncio y que va tras el objetivo de eliminar la subcontratación y luego regular cierta parte de la subcontratación entonces primero se hizo por esta posición magnánima del gobierno no solo el actual lo hace y lo ha hecho cualquier gobierno en el pasado en n cantidad de subsectores económicos o vinculaciones sociales en función de aceptar trácitamente o implícitamente que no puede con la bronca y mejor la cancela esa es la realidad digo yo no sé si usted recuerda por ayer alguna vez salió una nota periodística a una diputada de Veracruz que decía que se habían feminicidios en Veracruz pues que hicieran un toque de queda para mujeres a las 10 de la noche o sea cancelan la libertad de las mujeres para que no las maten te imaginas la clase de estupidez bueno esa clase de estupidez es la que recae filosóficamente detrás del tema de la subcontratación no podemos con la bronca cancelala esa es la realidad detrás de este tema ahora dado que así es dado que se aprueba en Cámara de Diputados y dado que se va a aprobar sin chistar en Cámara de Senadores y que se va a aplicar el primero de mayo por el fantástico show de que sea el día del trabajo bien adelante y por supuesto enarbolados en la bandera de que protegemos los derechos de los trabajadores cosa que no necesariamente va a ser cierta bien va a aplicarse ¿qué hacer al respecto? si usted no tiene una operación económica que dependa de un trabajo de subcontratación en su empresa o brinde subcontratación a terceros esto realmente no le importa mucho pero transversalmente le puede pegar en materia de costos porque esta legislación va a incrementar costos de las empresas es una es una legislación inflacionaria en función de que las empresas recibirán incrementos de costos y pues las van a pasar al consumidor entonces eventualmente le pegará pero bueno vámonos con lo directo si usted tiene subcontratación ordinaria si sus empleados subcontratados hacen funciones de las que vienen en su objeto social de su persona moral o su actividad preponderante la declara la que declara en unos rengloncitos ahí en la página del SAT ya no puede tenerlos en subcontratación los tiene que contratar de manera directa punto no hay alternativa esto jurídicamente no se lleva de tajo a los empleados por honorarios pero se supone que no deben de existir o sea se presupone pues no van a al menos hasta ahorita no se ha planteado que vayan a a desaparecer el régimen de honorarios serían capaces en una de esas pero en principio es la presuposición que no puede haber subcontratación laboral esto es contratar a una empresa que tiene contratados a los empleados que es el patrón de los empleados y que me brinda a esos empleados para que funcionen para mi operación según mi objeto social que es el objeto social en las actas constitutivas la primer cláusula y una serie de subíndices o subcláusulas que se ponen en la primer parte del acta constitutiva de una persona moral dicen a qué se dedica la persona moral la empresa la asociación civil lo que quiera y por lo tanto dice expresamente cuáles son sus objetos de existir si usted necesita empleados para ese objeto no puede subcontratar dos tanto la persona moral como la persona física a la hora de darse alta en la página del SAT o en el servicio de administración tributaria pues se le emite su AQC de inscripción al SAT y luego se convierte esto en la constancia de situación fiscal ahí viene al principio pues sus datos y su domicilio fiscal y luego viene cuál es su régimen fiscal y ahí viene una actividad preponderante bueno de igual forma su actividad preponderante determina a qué se dedica cuál es el objeto de su actividad económica y ningún empleado que trabaje en esa actividad económica podrá ser subcontratado ese es cómo queda el artículo 2 de la ley federal de trabajo que es la primera ley modificada desaparece la posibilidad de poner a disposición de trabajadores tuyos a beneficio de otra persona las agencias de empleo persisten pero sólo para reclutar seleccionar entrenar y capacitar a empleados no para trabajar en otro lugar si me explico y este y no se consideran patrones para los empleados o sea el que contrata es el beneficiado artículo 13 ahora que si se permite y se reguló la subcontratación de servicios especializados por ejemplo usted piense en una constructora aquí tenemos en Juárez varias constructoras grandototas que ya se hagan edificios comerciales o industriales o por supuesto residenciales conocemos las marcas y estas empresas no tienen a todos los empleados que hacen todas las cosas para hacer la casa porque la casa que te van a vender en el ejemplo de residencial pues tiene paredes y cimientos y techos y se impermeabilizan y se pintan y se le ponen pisos y se le ponen acabados y se pone una cocina y se ponen recámaras a veces o closets pues y se ponen baños se pone tubería antes se pone jardinería se embellecen si es racionamiento se le ponen ciertas amenidades etcétera etcétera bueno el objeto social de la empresa puede ser hacer desarrollos inmobiliarios residenciales punto pero eso no implica pintar paredes o tuberías o lo que quiera hay que fijarse muy bien en el análisis de negocios y lo platicaba Sandra Emilia Ibañez y Maldomero Rodríguez comemos hoy el lunes aquí en Solo Negocios Radio y si no lo tiene pues regrese el programa para ese día y ahí lo va a ver hay que hacer un plan de negocios para estas empresas para saber bien qué modificar en tu acta constitutiva y tu objeto social pero el punto en concreto es estas empresas lo común es que subcontraten a muchos contratistas que hacen todas las partecitas igual en servicios especializados yo soy un agente aduanal tengo un cliente que es una maquiladora que no tiene un área de comercio exterior y aunque la maquiladora por naturaleza es una operación de comercio exterior no tiene empleados especializados en ello tiene empleados especializados en hacer fierritos y entonces requiere adentro de sí ciertos especialistas en materia aduanal creo yo que sí se podrá con un buen análisis del manejo de objetos sociales y un muy buen contrato de servicios especializados colocar a los empleados especializados dentro de la maquiladora a beneficio del cliente siempre y cuando cumpla los requisitos de ley objetos sociales diversos registro entre la secretaria del trabajo que la secretaria del trabajo tiene que sacar las reglas generales para poder decir cómo los vamos a registrar y en qué página y demás y este estar al día obligaciones fiscales ambas partes que para maquilas es muy tradicional pedir a todos sus proveedores el 32D que es el cumplimiento de obligaciones pero este bueno esto va a irse extensivo a varios rubros qué más es importante bueno el contrato tiene que ser por escrito entre las partes se tendrá que poner el objeto del contrato el número aproximado de trabajadores que se van a tener y obviamente esto es el número aproximado porque querían dígame cuántos trabajadores las cosas cambian en el tiempo a veces te renuncia un empleado contratas a otro o pones un interinato o pones dos o yo qué sé cambia la demanda de trabajo y pones dos o tres o más empleados entonces tú puedes poner una proyección y obviamente eso es normal o sea si tú haces un contrato por ejemplo de obra a precio alzado como contratista con una constructora pues tú vas a poner una proyección de lo que vaya a necesitarse de mano de obra pero bueno si es a precio alzado ya no lo puedes mover pero habrá aquellos de que sí sean a precios variables y entonces tú puedas decir pues es que tengo que contratar más gente porque tú pediste que termináramos más rápido contrario a lo que estaba el contrato cosas de ese tipo bueno pues aquí es flexible y siempre ambas partes van a ser responsables solidarios cosa que ya estaba en la ley desde antes este registro tienes que estar al día con obligaciones fiscales y seguridad social y se renueva cada tres años así que lo que hago hoy es va a ser un registro por empresa no por contrato eso cambia el mundo sustancialmente en costos porque estás metiendo contratos cada cliente olvídate de hacer una locura y además es un registro que tiene firmativa ficta ojo la firmativa ficta tiene un plazo de un mes y una semana son 20 días hábiles para que te conteste la solicitud de registro si no te contesta la Secretaría de Trabajo metes una reclamación hay que estar atento a meterla inmediatamente y si no te contesta en tres días ya se convierte en afirmativa ficta entonces pues bueno yo meto mi solicitud y en un mes una semana aproximadamente ya considero que estoy dado obviamente me lo pueden negar y si me lo niegan pues habrá que ver que estoy incumpliendo pero la licencia de los requisitos es que sea el tema de cumplimiento de obligaciones o sea estoy al día con mis obligaciones fiscales tengo un objeto social determinado que habla de la subcontratación especializada adelante no debe haber más problema vamos a ver requisitos específicos porque aquí pusieron normas vamos a llamarlas sustantivas ¿verdad? hay que ver los puntos adjetivos que vengan en el reglamento que vaya a admitir la Secretaría de Trabajo el padrón va a ser público ya sabe al gobierno le encanta placear a las empresas y está bien no hay problema pues es mercadotecnia gratis ¿no? ¿quién sí cumple? este ah bueno procedimientos ¿qué más? esto es ley del trabajo ah sanciones ah bueno para sustitución patronal ¿qué pasa cuando hay sustitución patronal? pues obviamente para que surta efectos deberá transmitirse con objetos con los bienes objeto de la empresa o sea todos los activos y esto a mí parece complejo ¿no? pero puede ser un tema salvable en una operación ordinaria el problema va a ser cuando sean activos pues en desuso o ya depreciados los cuales pues los compras a un peso y ya no pasa nada o sea hay reglas fiscales que tendrás que cumplir pero se puede no pasa mucho eh participar del reparto de utilidades de los trabajadores eh va a estar topado esto algunos lo han interpretado de que ah al fin van a hacerle este reparto de utilidades acordes a la justicia he leído algunos periodistas no saben ni de lo que están hablando hoy en día el reparto de utilidades y las que se pagan este año con respecto a 2020 se pagan ilimitados bueno limitados al 10% de las utilidades pero el trabajador recibe no importa cuánto gane ya no va a ser así ya va a ser una de dos tres meses topado el valor de tres meses de salario o el o el promedio de los últimos tres años de utilidades que haya recibido y el y el mejor valor para el trabajador ese es el que se le va a pagar entonces este tope ayuda a que si la empresa crece en utilidades pues no tenga que gastar de más en materia de utilidades o sea es un tope no es una mejora no este obviamente no permitir la vigilancia de la secretaria de trabajo te multan y este la subcontratación sin registro o ilegal te multan hasta 50 mil humas y pues la multa va para el que da el servicio y para el que lo recibe ley del seguro social contratación en especializados con cumplimiento de la ley del trabajo hay responsabilidad solidaria en materia de cuatro patronales reportes cuatrimestrales en enero mayo y septiembre con los contratos celebrados en el cuatrimestre hay si cada contrato y luego pues tienen que tener el informe el rfc de las partes email domicilio objeto periodo de vigencia relación con trabajadores que trabajo van a hacer en general porque acuérdense que es número aproximado el número como aquí ya ocurrió el contrato o el ejercicio de ese cuatrimestre ahí si la lista de nombre curr número de seguro social salario base cotización del trabajador rfc bueno del beneficiario y de los trabajadores y luego copia de las retenciones copia del registro de la secretaria de trabajo copia de las retenciones copia de las pagos de seguro social etcétera etcétera este y luego el 75 infracciones bueno pues obviamente presentar fuera de plazo te quitan ciertos infracciones no presentar los informes específicos no ahí vienen las sanciones aplicables y luego también hasta 350 veces suma infracciones de incumplimiento o este bueno las diversas citadas luego la idea infonavit más o menos similar cada tres meses van a tener ese reporte aquí es donde incrementa el costo se tiene que estar haciendo reportes que no existían antes pero bueno y luego dar información de datos generales los contratos etcétera arturo vamos a corte o al aire a corte verdad vamos a corte en fin varios requisitos genéricos realmente imse infonavit no tiene tanto conflicto a reserva de ser cada cuatro meses imse y cada tres meses infonavit los requerimientos ahorita nos vamos al SAT voy a ir a corte y luego ya comento SAT vamos a corte el radio y regreso en segundos no sabía sigan solo negocios bueno pues aquí en redes sociales mientras o sea aquí el tema es que esto no es por defensa de los trabajadores esto es por tema fiscal y aquí notoriamente se ve el tema de sanciones del SAT a mi parecer se le siguen dando dientes innecesarios al servicio de la sanción tributaria recuerdo que hace como unos cuatro años una tesis jurisprudencial que decía que las facturas de subcontratación que traen IVA no le podía ser deducido al fue una tesis aislada perdón a la empresa que recibía la factura al beneficiario del servicio y otra tesis aislada de otro circuito colegiado de circuito decía que sí y entonces ya se fue a la suprema corte a un pleno no se tornó al pleno a la segunda sala o no me acuerdo cual sala este y resolvió la controversia de tesis aisladas y bueno sí se resolvió que podía acreditar el IVA pero le daba facultades al SAT para generar un registro entonces creaba una plataforma en donde más o menos los mismos requisitos mete el CURP y el pago de la cuarta laboral patronal del empleado y si está bien entonces te lo faculto entonces le das facultades al SAT ya no de revisar el mundo fiscal sino el mundo de seguridad social y el mundo laboral y entonces dices bueno pues entonces desaparezcan tanta dependencia y logos y edificios hagan una sola y que se llame gobierno mexicano y hagan todo ¿no? porque pues entonces ¿qué es lo que pasa? o sea quizás sería lo más eficiente en términos de eficiencia gubernamental y en costo pero por lo pronto existen varias dependencias pero el SAT empieza a anidar facultades de esas otras dependencias y ahorita vamos a ver las que le quedan en código fiscal que a mi criterio sobrepasan los temas que debería tratar la unidad fiscalizadora del SAT y que luego habrá que ver los acuerdos de coordinación que le ceda a ¿cómo se llama? los recaudaciones estatales ¿no? y luego también tener a otra autoridad haciéndote revisiones y bueno un sinfín de de pérdida de tiempo que esa es la realidad del tema con el gobierno ¿no? se hace que ya estamos regresando al aire a ver Arturo coméntanos confirmanos si estamos al aire ya estamos al aire último segmento solo negocio radio no voy a parte fiscal del dictamen autorizado o aprobado por la Cámara de Diputados dice lo siguiente código fiscal artículo 15D ya no van a tener efectos fiscales los las facturas este ni los pagos realizados por su contratación si son de mismo objeto social con la actividad económica preponderante o sea ni de deducción ni de acreditamiento o sea tú eres el que recibe la factura y el beneficiario de los trabajadores si eran de los ordinarios ya no vale esa factura lo pagaste pero no es deducible ¿no? y en los siguientes supuestos cuando el trabajador esta parte a mí me parece súper mal escrita ojalá se corrija en el Senado y si no se corrija en el Senado alguien le llame la atención en términos jurisprudenciales o este pues no sea el PRODECON alguien save me please fracción uno cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga disposición de contratante originalmente hayan sido trabajadores desde este último deberían sido transferidos al contratista mediante cualquier figura ojo porque hay un periodo de tiempo para poder traspasar trabajadores y luego entrarán los que ilegalmente quedaron y pues ya se dan cuenta que tienen que hacerlo y traspasen trabajadores tras de ellos se quieren ir y lo entiendo ¿no? y ni siquiera el traspaso legal sino que crees una operación donde tú te das a tus empleados los pasas a otra figura jurídica tercera no parte relacionada y te brinda el servicio y entiendo que es lo que han hecho muchas empresas en términos de objetivos de depredación laboral y de impuestos o fiscales y de seguridad social sin embargo ¿qué pasa si un trabajador renuncia y luego por sus cualidades es contratado directamente por la otra empresa? ¿qué pasa si hay un ánimo fidedigno y no de detrimento de sus condiciones laborales para mudarse de una empresa a otra y siga operando sus servicios subcontratados? es más supongo que yo soy empleado de solo negocios consultor económico sociedad civil y me voy con patitos de SADCB que es cliente de solo negocios y le brindo ciertos servicios y un día renuncio y me contrato directamente con con la otra empresa o soy empleado de patitos de SADCB como abogado y renuncio y me voy a solo negocios que le da servicios a patitos de SADCB y termino dándole los servicios in situ en el lugar de patitos de SADCB me van a prohibir que sean deducibles para patitos de SADCB las facturas y acreditarles el IVA es que están locos o sea tiene que haber mucha más profundidad en esa fracción para que sea aplicable esa sanción y no exuberante con una siempre renuncia por favor ojo fracción 2 trabajadores que provea abarca de actividades preponderantes bueno ahí sí tú no puedes dar su contratación especializada si tu actividad objeto social actividad preponderante del SAT es igual a la mía ¿no? podrán darse y luego esas dos prohibiciones presuponen que sí se puede de otras formas pero luego en otro párrafo dan como sí yo digo que técnicamente debe haber sido primero el párrafo de como sí y luego ya las prohibiciones pero bueno ya saben que la técnica jurídica no existe más que en la tortura de teoría del derecho bueno como sí su contratación de especializados y obras especializadas que no formen parte objeto social o actividad preponderante del beneficiario que tengan su registro conforme ley federal del trabajo ley del impuesto sobre la renta y ley del IVA y por qué no infonavit pues bueno qué bueno que no pero pues ahí está les faltó ahí textito los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial son válidas también en ley se me olvidó leer eso si se vale el insourcing siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que hay que revisar entre actas constitutivas la vinculación de parte relacionada que esté más que parte relacionada porque es un concepto fiscal que está atada al artículo 2 no me acuerdo creo que es la fracción 10 de la ley del mercado de valores ojo ley del mercado de valores no la ley mercantil ni nada artículo 26 solidarios con los contribuyentes aquí la solidaridad ya no es con los empleados ni con la seguridad social y el el INSS o el infonavit sino con el este como se llama el otro contribuyente lo que no paga impuestos uno lo podrá tener que pagar otro y aquí es donde empiezan las pruebas exageradas son responsables solidarios con los contribuyentes las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras del 15D por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste servicio o sea lo que no se pague y se tenga en materia de retenciones de ISR por ejemplo este por la subcontratista que sea un subcontratista ilegal pues me hago responsable si cuadra en cierta medida pero primero cómete vivo aquel si yo soy responsable solidario me equipara a que lo sea incluso en primera instancia en contra de ser como una especie de aval que es en segunda instancia entonces pues ahí como medio de delicado el tema obviamente esto tendrá que llevar a la empresa que subcontrata a ser bien cuidadosa con sus subcontratistas a agarrar empresas que le vienen al servicio a su contratación especial o especializada que estén supracumplidas que aparezcan así en las listas estas del gobierno ahí sí quémame lo que quieras porque es mercadotecnia precisamente como le digo y luego bueno pues este el 28 fracción este trigésimo tercera de la ley de ISR y de IVA acreditamiento de deducción pues obviamente es una perspectiva de sanción el que no se valga hacerla si son incumplidas las empresas y las subcontratistas son ilegales pues no y luego ya las infracciones cuando el contratista no cumple con la obligación de entregar al contratante la información esta es de las exuberantes cada fin de mes yo tengo que reportarle al al este al contratante que pagué las retenciones de los empleados las partes de seguridad social e incluso el IVA también entonces empieza a caer distorsiones interesantes fuera de lugar con sanciones bien altas que es yo le tengo que estar reportando al otro por ley fiscal que tiene que ver entiendo que me lo obligue por su preocupación de incumplimiento del contratante pero por qué por ley fiscal y por qué está de metiche en mi relación con el contratante el SAT no sé a mí me parece extralimitada pero al SAT ya se le ha acostumbrado a pasar la bolita de su trabajo a terceros entonces digo lo hace con IMEX entonces con certificación IBA-IEPS bueno otra sanción más bueno todas son sanciones y luego ley de impuestos de la renta que es un servicio especializado verificar cuando se efectúa el pago que el contratista cuente con el registro o sea cada mes yo tengo que ser pidiendo enseña tu registro comprueba que pagaste salarios a los trabajadores que le retuviste y que pagaste las retenciones y las cuotas sobró patronales ¿por qué las cuotas sobró patronales que le importa al SAT? son del IMSS que el IMSS haga su chamba ¿no? artículo 28 fracción trigésimo tercera los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15 del primer y segundo párrafo del Código Oficial de la Federación no son deducibles o sea la parte ilegal y luego en materia IVA lo mismo pero para IVA oye para trasladarte el IVA pues no es acreditable si estás en violación al 15 del Código Fiscal de acuerdo ahí no hay problema es normal pero si es especializado artículo 15 artículo 5 del IVA fracción 2 dice cuando se efectúe el pago de la contraprestación voy a verificar que esté registrado o sea ya usted quiere vender la factura y el registro al mismo tiempo vigente recién bajado de la página con su QR y fechita para que tenga certeza el que va a pagar ¿no? y luego dos ya que haga la declaración tengo que pedirle su declaración de IVA yo no sé por qué la declaración del IVA del contratista porque enteró el IVA que le pagué y el acuso de recibo de pago ¿no? este y luego entregar más tarde al mes siguiente pues esta información del IVA pagado ¿no? si tengo que estar o sea haciendo la chamba del SAT en vez de que el SAT vaya a fiscalizar que la gente pague su IVA no ahora el contratante tiene que fiscalizar que haga el IVA y tener guardado su papel porque un día el SAT me puede venir a recibir a mí y matarme por no tenerlo ¿no? entonces pues terrible la posición ¿no? y bueno pues al final del día este en los transitorios lo relevante es que entra al día siguiente de su de su publicación que es el primero de mayo como le digo por lógica política y luego en medio de las elecciones peor dos el el artículo cuarto, quinto y sexto del transitorio entra el primero de agosto que son las que le dan tiempo a la Secretaría de Trabajo para crear la plataforma de registros y a los reportes del IMSS y del Infonavit que que tienes que tener necesidad de registros para poder pasarlo pero no necesariamente los del SAT los del SAT este bueno a reserva del registro que me imagino que está en la exención el pago de transacciones tiene entra en vigor primero de mayo y eso es delicado ¿no? en 30 días a más tardar tiene que expedir una vez publicada las cambios legales a la Secretaría de Trabajo los requisitos correspondientes para lo del registro y luego el tema del objeto de transmisión de los objetos ¿no? de la empresa si dentro de 90 días desde que entran en vigor estos cambios legales las empresas hacen la transmisión no tienes que pasar a los objetos de la empresa pero después ya tendrás que hacerlo ¿no? y luego si tienes uno o más registros patronales esto es de esos absurdos pero bueno hay empresas que tienen varios registros patronales precisamente para la diversificación de sus operaciones bueno pues ya no más puedes quedarte con uno que además no tenía tanto que ver con la subcontratación a mi punto de vista pero bueno este pues tienes 90 días para darlos de baja si no te van a aplicar la que mejor les convenga a ellos luego el sexto con respecto a los diversos requisitos hasta que la Secretaría de Trabajo tenga lo del registro podrán pedirse estos informes y demás y el tema de las primas está complicado el cálculo de prima migrada que va a ocurrir de la inmediatez en esos 90 días es un tema interesante analizar a fondo pero ya lo veremos más adelante porque también tiene que ir con reglas y también la Infonavit tiene 60 días para emitir sus reglas ¿por qué menos que el SAT que la Secretaría de Trabajo ni idea pero pues bueno tendrán que emitir sus reglas ya estoy acabando y conductas delictivas ejercidas antes pues estos artículos absurdos pero bueno si tú me dices un delito antes pues vas con la ley de antes pues sí I know eso es de primero de derecho pero bueno en fin también cambia la ley para la parte laboral de los trabajadores al servicio del Estado también se prohíbe la subcontratación ordinaria y se deja la especializada y ya profundizaremos más conforme la legislación quede en firme pero pues esto ya es un hecho hay que asimilarlo hay que hacer los planes de negocio para quien sí vaya a quedarse con subcontratación especializada y hay que dejarse hacerlo para quien lo tenga ordinario muchas gracias por su atención nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con UTEC recuerden que ya tenemos un solo negocio radio con innovación tecnología y educación muchas gracias Arturo en cabina y pues que la pase excelente muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.facebook.com Gracias.